En este momento se trata de Nicolás Velasco, que en el día de ayer se autolesionó, se provocó unos cortes en el brazo, en lo cual se hicieron actuaciones por autolesiones. Por una precaución fue conducido hasta el hospital municipal, donde permanece alojado en ese lugar o está allí internado, bajo un tratamiento médico, bajo la supervisación médica del lugar, con una custodia policial. ¿Qué tipo de heridas? ¿Son graves? ¿Son cortes superficiales? No, son heridas leves, son cortes superficiales, pero nosotros evaluamos con los facultativos del hospital municipal de dejarlo en internación, en observación, y bueno, seguramente en el día de hoy evaluarán cómo sigue su situación y si le otorgan el alta, volverá a esta sección al policial. ¿Esto fue anoche? En el día de ayer. ¿De la tarde? Sí, a última hora de la tarde. ¿Se sabe con qué se lesionó, con qué se provocó las heridas? No, todavía no lo tenemos, pero por eso hicimos las actuaciones por autolesiones, se están instruyendo correspondientes, así que lo vamos a determinar en horas. Obviamente está fuera de peligro. Sí, sí, porque son superficiales, pero bueno, nosotros creemos que debe de, en esta manera se debe evaluar, en este caso al paciente, para después, una vez evaluado por parte de los facultativos de ahí del hospital municipal, lo van a traer a esta sección al policial. Comisario, le cambio de tema, es uno de sus primeros días aquí en la comisaría, con qué se encontró, cuál es la idea de trabajo que tiene usted, que va a imponer aquí dentro de la seccional. Sí, primero estoy haciendo un relevamiento de lo que es la seccional policial, en el caso de lo que nos respecta a lo que es delito en general, y bueno, después de ahí empezaremos a trabajar y bueno, ya con el transcurso del tiempo vamos a ir haciendo un trabajo preventivo, con el fin de brindar una mayor tranquilidad a la población aquí de Bahía Blanca. Teniendo en cuenta que, por lo menos en Bahía Blanca, es la única comisaría con calabozos disponibles y habilitados, ¿esto hace que por ahí tenga que manejar de una manera por ahí distinta? Sí, en realidad el cuidar detenidos insume tiempo e insume atención, pero bueno, eso ya está dispuesto y está hecho así, lo cual de hecho hay más generos de calabozos, y por eso todo ese tiempo insume, pero bueno, eso ya está diagramado así. ¿Tiene pensado algún tipo de cambio dentro de la misma comisaría en cuanto al manejo? Todavía no, porque estoy evaluando el desempeño de la sección policial, pero si yo creo conveniente que debo hacer cambios, lo voy a hacer.